Viernes 11 de mayo de 2018. Un cadáver descuartizado de una persona del sexo masculino al cual le dejaron un mensaje. Mismo que versaba sobre la pugna de grupos delincuenciales en la región, fue encontrado en las calles de la colonia Laguna del Ahogado. Ubicada en esta ciudad, el acontecimiento fue la mañana de este viernes, los restos humanos fueron encontrados en la calle Clara Córdoba, perímetro que fue acordonado por los elementos de seguridad pública en apego a la cadena de custodia. Posteriormente los peritos y los agentes de la Fiscalía Regional de Justicia acudieron a la zona para hacer la recolección de indicios y de testimonios respectiva con el objetivo de esclarecer el asesinato. De igual manera, contactos policíacos refirieron que la víctima está en calidad de desconocida. El rótulo que fue hallado en el sitio quedó asegurado por los investigadores y no se revelaron mayores detalles de su contenido.